El dictamen de escolarización es un documento que se utiliza como requisito extra para que aquellos alumnos con necesidades educativas generalmente derivadas de discapacidad accedan a una plaza escolar. Hay que tener en cuenta que este documento sufre modificaciones en función de la comunidad autónoma que la aplique. Es un documento que se utiliza para autorizar recursos educativos y procesos de escolarización. Consiste en tres hojas, muy importante este punto porque es muy habitual que solo se haga entrega a las familias de la última que consta del punto 4 donde se solicita la conformidad o disconformidad de las familias con el contenido del documento de las otras dos hojas, del documento completo del dictamen. Por eso es muy importante que las familias antes de firmar ese consentimiento o esa conformidad o disconformidad con el documento solicite una copia íntegra que consta de esas tres hojas. En el documento íntegro lo que vamos a encontrar es un resumen de la evaluación psicopedagógica y unas conclusiones del equipo psicopedagógico o bien de inspección educativa. En términos generales este documento se hace para acceder a una plaza escolar por primera vez o bien en aquellos casos en los que se solicita un cambio de centro escolar siempre a instancia de las familias. Para la realización de este documento no se solicita autorización a las familias porque se entiende que la autorización va implícita en la autorización de la evaluación psicopedagógica que se ha hecho con carácter previo. Una vez elaborado el dictamen se notificará a las familias y se les facilitará una copia como parte del procedimiento administrativo. Los padres no tienen obligación de firmar este documento y en el caso de no estar de acuerdo con el contenido del mismo se puede presentar alegaciones en el plazo que se establece en el propio documento y que empezará a contar en el momento de la notificación.